Cuatro días después de mudarse a Puerto Rico, Jacqueline Lazo perdió la vida tras ser arrastrada por la creciente súbita de un río en Peñuelas. La joven de 30 años disfrutaba de una caminata ecológica con su esposo, el estadounidense Black Albright. Socorristas de la isla buscan el cuerpo de otra mujer de 23 años. En redes sociales, Diana Lorena Lazo, hermana de Jacqueline, publicó un texto en el que indicaba que había tenido que dar a sus padres en Cali la noticia más dura de sus vidas. El cuerpo de Lazo fue encontrado a casi un kilómetro de distancia del lugar donde permanecía con su esposo y varias personas más. El hombre, como pudo, se sostuvo de un árbol en el que permaneció durante varias horas hasta ser rescatado. Diana Lorena expresó que la noticia ha sido impactante y difícil para su familia y se refirió a su cuñado, a quien pide fortaleza para afrontar la pérdida de su Jacqueline. Las autoridades puertorriqueñas solicitan a los ciudadanos seguir las recomendaciones de seguridad a propósito de las fuertes lluvias que afrontan. Así lo registraron medios locales. En el día de ayer comentamos de aguaceros fuertes lluvias y tronadas que iban a haber en diferentes partes de la isla, especialmente en el área oeste. Y cuando te llaman realmente y te indican esto, pues de alguna manera se reta, ¿verdad? Lo que se comenta no es el momento ni en estos días de estar en un cuerpo de agua. Todavía estos ríos están bien inestables y pueden suceder precisamente esta cosa. Diana Lorena agradeció a quienes han enviado palabras de apoyo para su familia e indicó que adelantan los trámites para repatriar el cuerpo de su hermana a Colombia.